De cara a la segunda vuelta electoral y en medio de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la directiva regional de ANEF realizó un enfático llamado a las mujeres del territorio a votar informadas el próximo 19 de diciembre. De hecho, reiteraron la importancia que tiene el rechazar programas de gobierno que atenten contra la libertad de género y los beneficios que muchas de ellas reciben desde el Estado. Pamela Espinosa, presidente de la ANEF en Los Lagos, pese a no mencionar directamente al candidato, se hizo claras alusiones a hechos relacionados al candidato José Antonio Kast, posteriores a las elecciones del domingo pasado. Nos parece que hoy día se ha normalizado cada vez más el desprestigio de los femeninos. Se ha normalizado el restarnos derechos a las mujeres. Hemos visto cómo un diputado electo del Partido Republicano señala desde la normalidad el cuestionamiento a nuestro derecho al voto. Hemos visto cómo normaliza el maltrato y el menosprecio hacia las mujeres. Hemos visto cómo un programa de gobierno de uno de los candidatos a la presidencia señala como normal el cierre de la institucionalidad de género a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Hemos visto cómo se instala en ese mismo programa la idea de asociar los beneficios sociales hacia las mujeres casadas y con hijos. Creemos que todo esto lo que representa es un retroceso no solo de 40 años sino que de mucho más. Espinosa fue clara al señalar que en tan importante fecha no es posible que existan programas de gobierno que busquen minimizar la figura y la institucionalidad de la mujer. Nosotros creemos que hoy día más que nunca necesitamos la unidad de las mujeres, de las familias, de la diversidad de familias que existen en nuestro territorio para poder frenar este avance en este tipo de discursos. Nosotros agradecemos todos los gestos que han venido de los distintos espacios de organización en nuestro territorio. Hoy día vimos cómo el Colegio Médico se suma a través de su presidenta. Hemos visto cómo se va instalando la urgencia de revertir lo que hoy día está sucediendo. Y llamamos a cada mujer a rechazar este tipo de programas de gobierno. Creemos que hoy día más que nunca necesitamos educarnos, necesitamos votar informadamente. Y por eso este 25 de noviembre no solo se releva el tema de la violencia física, aquí se releva lo que hoy día está sucediendo que es una violencia de Estado hacia las mujeres. La presidenta de la Asociación de Empleados Fiscales insiste en que este llamado se hace en base a la conmemoración de este Día Internacional y no a un llamado que apunta a la campaña política, dijo. Y que hoy día nos mostramos preocupadas porque esta conmemoración, que es una conmemoración de carácter internacional, para que aquellos que han levantado la voz diciendo que esto es una estrategia política de la campaña, esto no es así. Esto viene del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana en el año 60 por violencia política. Y desde allí nace esta conmemoración que se conmemora a nivel internacional, por lo cual no sigan este tipo de estrategias malas para poder denostar además una fecha que es tan simbólica y tan importante para las mujeres. La actividad fue encabezada por la ANEF, pero contó con la presencia de representantes de las diferentes organizaciones sindicales y de trabajadoras de la región de Los Lagos. Gracias. 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 Gracias.